¿Quieres hacer dinero extra? Entonces, emprende conmigo. Tenemos a nuestro amigo Miles. Miles Sherwood. Miles, ¿cómo estás? Está en la bella ciudad de San Diego. ¿Cómo va todo, Miles? ¿Qué tal, Mauricio? Qué gusto saludarte y verte otra vez aquí en tu programa. Qué bueno, qué bueno, Miles. Cuéntanos de los paneles solares para el que acaba de llegar al planeta y no sabe qué es un panel solar, qué son los paneles solares, qué son los paneles solares. Excelente pregunta. Bueno, nosotros, todos los otros que vivimos en una casa, prendemos la luz todos los días y de esa energía, muchas veces no sabemos de dónde viene y de esa energía viene ya de un sistema muy, muy viejo que es lo que son todos los sistemas fósiles o energía fósil, que es energía sucia. Está contaminando el aire, está contaminando nuestro ambiente y está poniendo en peligro a mucha gente, inclusive con problemas de pulmón, respiratorios, etcétera. Entonces, nuestra energía viene de ahí. Los paneles solares no son nada nuevo, Mauricio. No es una tecnología nueva. Tiene más de 25 años, 30 años más o menos, el sistema de los paneles solares. Y gracias a Dios y a esta compañía de Power que yo represento, podemos ponerlos con cero de enganche en una casa y en muchos casos podemos bajar el recibo de luz de lo que está pagando en su recibo de luz. Lo podemos bajar de un 50 a 60 por ciento y poniendo los paneles solares en su casa. Si usted ha visto en las casas en el techo esos paneles como negros, esos son, esos captan la energía del sol y le dan energía a su casa. El gobierno está dando cuánto para que tú compres. El gobierno federal te ayuda con cuánto. Sí, hay un crédito federal, ok, donde las personas que instalan después de instalar pueden reclamarlo en sus impuestos. Yo no soy experto en impuestos, pero sí puede, sí existe un crédito federal que el dueño de casa cuando llene sus impuestos el siguiente año después de instalar puede aplicar para ese crédito federal y le da le da un 30 por ciento para todo el sistema. O sea, si el sistema cuesta 10 mil dólares, les pagaría 3 mil dólares de esos 10 mil. Claro, muy bueno. ¿Cuánto es, de cuánto es el ahorro? Yo le pongo y le voy a poner, te he dicho, paneles solares a mis casas de Florida, vamos a empezar con las de Florida, de cuánto es el ahorro mensual, cuánto me puedo ahorrar en el pago de la luz. Sí, bueno, Mauricio, nuestra meta en nuestro equipo y nuestra compañía es siempre ayudarle entre 40, 50 por ciento el ahorro mensual. En algunos casos no se puede ahorrar tanto, en otros casos sí. Entonces, lo que hacemos nosotros, Mauricio, número uno, es que somos una compañía transparente. Le vamos a decir exactamente lo que cuesta todo, y ahí vamos a hacer un análisis financiero para poder poner solares en su casa. Nosotros probemos un análisis financiero, tomamos su recibo de luz actual y hacemos un análisis en base a lo que esté usado en todo el año pasado o en 12 meses. Vamos a poder diseñar un sistema adecuado y dependiendo del uso de la familia. o si una casa al lado de otro, una casa tiene cinco miembros en la casa y el otro tiene dos miembros en la casa, pero los de dos miembros en la casa usan mucho más electricidad por las teles, por las conexiones, por la luz, por X cosa, ese sistema va a ser un poquito más grande que el del vecino. Entonces, es individual, tenemos que hacer un análisis personalizado y eso hacemos de una manera gratuita por una llamada Zoom. Miles, otra pregunta, ¿cómo la gente puede entonces ganar dinero recomendando a Power? Este segmento se llama Emprende Conmigo porque yo les quiero enseñar, les queremos enseñar a ganar dinerito extra, pero sin invertir. Aquí no queremos, no, inscríbete y paga 3 mil para que te ganes 100 o 200. Aquí no hay que pagar nada para ganar dinero. Entonces, que eso quede claro. Con Power, ¿cómo la gente puede ganar dinero, Miles? Mira, con Power existe un programa excelente que a mí me encanta. Fue diseñado para los dueños de casa que instalaron con nosotros para que ellos comenten y nos recomiendan. Obviamente, si tienen una buena experiencia con nosotros, seguro que van a recomendar. Entonces, tenemos un programa que se llama Embajadores o en inglés se llama Ambassador. Entonces, el embajador, ¿qué significa, Mauricio, un embajador de un país, por ejemplo? Si el embajador de Colombia aquí existe en Estados Unidos, ese embajador representa ese país de Colombia. Entonces, nosotros tenemos un programa gratuito donde cualquier persona que quiere recomendar ser embajador de nuestra compañía de los panelos solares, pero ese embajador de la compañía Power, ellos pueden recibir mil dólares por cada instalación. Deja que explico tres maneras de hacerlo. Número uno, tienes que llamar a cuenta conmigo, llama a Mauricio y diles que quieres ser embajador. Ok, número dos, ellos te van a mandar un link, un enlace donde usted tiene que realmente aceptar, poner su email, su teléfono y su nombre. Usted va a recibir un correo electrónico y tiene que usted optar para hacer y hacer clic para que usted certifique y realmente diga que sí se está registrando. Ok, totalmente gratis. No hay ningún costo, no hay ninguna mensualidad, no hay ningún engaño. Transparencia, Mauricio, completamente transparencia. Y ahí la tercera cosa que tiene que hacer, bueno, cuando se registre pone su propio contraseña porque va a tener un portal, ok, donde usted puede empezar a dar las recomendaciones. Aquí, clave, Mauricio, las personas que quieren ganarse los mil dólares por cada instalación que recomiendan, hay trabajo. Decías que lo único que hay que hacer es trabajar. ¿Cuál es el trabajo que hace el embajador? Sí, no hay inversión monetaria, entonces no tiene, pero el trabajo sí en sí hay que empezar a platicar con la gente. Nosotros en Power no estamos buscando vendedores que salgan y vendan. Para la gente que está escuchando, tú reescucha, Mauricio, la gente en línea, realmente si nosotros empezamos una conversación con una persona de, oye, ¿te has dado cuenta cómo han subido los gastos de la luz? ¿Cómo han subido los precios de la luz? Bueno, en este caso ahorita todo, ¿no? Pero específicamente para esto, la luz, y ya empieza una conversación, la gente empieza a platicar y lo que yo le digo a los embajadores es pregunta si han investigado sobre solares y vas a empezar un tema, una conversación interesante y lo que puede decir, ¿sabes qué? Nosotros ofrecemos un análisis gratuito, es sin compromiso, véanlo, pero lo que hacemos con los embajadores es sal y comparte con la gente, habla con la gente, ve el interés, ve si están interesados y la persona que está interesada ya como embajador registrado, solamente tienes que pedirle su recibo de luz, su email y su teléfono y si ya los conocen ya tienes esa información, entras al portal ya una vez inscrito, entras al portal, sube la información, el recibo, esa información automáticamente se va a notificar al consultante, en este caso Mauricio, el equipo de Mauricio, cuenta conmigo y nosotros los consultantes vamos a llamar a esa persona, a ese dueño de casa, le vamos a dar una consulta, una asesoría, un análisis gratuito por Zoom y cuando la persona decide cero enganche, cuando ellos ven el cambio, ven la diferencia, ven y están interesados, ellos van a empezar el proceso, el proceso de lo que es firmar contrato a instalación es entre seis y ocho semanas, ahorita por el tiempo de los diez festivos es seis a ocho semanas, quiero aclarar y que escuchen bien, el embajador recibe los mil dólares cuando se instala el sistema, ok, entonces puede ser si hoy refiere a alguien pues en dos, tres días o en un día se puede hacer análisis financiero y cuando se instala pero recibe su comisión de mil dólares pero nosotros siempre estamos en contacto con ustedes y ojo Mauricio, no tiene que nomás recomendar una sola persona, eso es ilimitado, no claro, puede recomendar las que quieras, aquí ya tenemos a alguien de, el nombre no se lee bien, Hidalgo, Hidalgo está en Oklahoma, él dice que quiere ser embajador en Oklahoma, claro que sí, ahora nos comunicamos contigo, esto se puede hacer en cuántos estados, 23 estados de la Unión Americana y próximamente en Puerto Rico, tenemos varios amigos que nos escuchan en Puerto Rico, también en Puerto Rico, ¿verdad Miles? Sí, ahorita en lo que es noviembre del 2022 instalamos en 23 estados, vamos a poder instalar muy pronto en Puerto Rico, no quiero decir diciembre y no se puede hacer en diciembre pero muy pronto se va a poder hacer en Puerto Rico instalar, pero puede ser uno embajador en cualquier estado, inclusive si eres ciudadano de Estados Unidos o tienes cuenta de banco aquí en Estados Unidos, desde cualquier parte del mundo puedes ser embajador. Claro, es decir, si tú estás en México, en Colombia, en Perú, en Guatemala, en Honduras, en Antigua, hermosa ciudad de Guatemala, de allí lo puedes hacer, tanta gente, lo que digo yo, tanta gente que se la pasa metida en el Facebook, tienen un poco de amigos, hazte un flyer, Miles le regala el flyer, hacen un flyer, ponen la fotito, promueven y de ahí resultan las personas interesadas en los paneles dólares, mil dólares por cada persona, mil dólares. A mí me parece, más fácil, no puede ser, no le busquen, no hay disculpas, quieren hacer más dinero, pero esto es de lo más fácil y me encanta porque esto es energía solar, esto es bueno para el planeta, bueno para el bolsillo, el gobierno te ayuda con el 30%, lo único malo es que los otros emprendimientos que pagan apenas 200, 300 dolaritos, pues no, pues quedan como un enano al lado aquí de Miles que regala mil, es lo único malo, pero ahí está la oportunidad, ahí está la oportunidad. Te lo hago mucho más fácil, cuando uno se registra y ya es embajador, tiene ahí un portal y tiene ahí donde puede compartir con un clic el mouse, lo puede compartir su enlace en Facebook, en Twitter o puede copiar su enlace y puede mandarlo a sus amigos y cuando el amigo, el amigo mete la información, le llega notificación al vendedor. Exacto, claro, porque si te inscribes como embajador te dan todas las herramientas incluso para que lo pongas en tu Facebook, en tu Instagram, en todo lado, en el TikTok.